Vale, bueno, igual mientras suena la banda del pueblo, voy a ir a... Igual esto lo puedo escribir porque no hay ni Paco. Bueno, aparte es que te sientas, es que te echas encima pequeño. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, el café no es para ti, el café es para mí. Los gatos, por muy buenos que sean, no pueden tomar café. O sea, puede, lo que pasa es que no debe, no tomes café. Vale. Vale. Entonces. Vale. Vamos a ir empezando y voy a cargar la página del señor este porque si no... Vale, esto lo vamos a poner aquí, este, ¿cómo se llamaba? Estefan, ¿no? Entiendo que la página es... Es esta. Vale. Y con esto, entonces, oye, ya que hay gente y todo, si me estás viendo y no sabes de qué va, te lo cuento en medio segundo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? El otro día en... En Mastodon había gente comentando en la página de este tipo. Que si no tienes un bloqueador de publicidad, te salta con este aviso y te dice, chato, igual por la vida no se puede ir así a la alegría y estaría guay tener uno. Eso lo vi hace un tiempo y no le da más importancia. Pero el otro día estábamos haciendo unas pruebas en el proyecto del trabajo y hay unas ventas que no están saliendo y no sabemos por qué. Y un porcentaje muy bajo. Y estábamos recogiendo datos a ver por qué podría ser que unas ventas aparezcan en los registros y otras no. Porque todo parece estar correcto. Y pensamos, joder, a lo mejor hay gente que tiene el bloqueador de pop-up y está interfiriendo de alguna manera. Entonces, buscamos un código para detectarlo. Yo me acordé de que había visto esto, pero no lo recordaba ni fui capaz de encontrarlo en el momento. Entonces, después de estar buscando un rato hay como dos formas de afrontar el rollo este. Puedes pintar en la página un elemento con una serie de clases que son las típicas clases sospechosas habituales que el labblocker te las va a quitar y ver qué ha pasado con ese elemento. O puedes hacer una petición a una URL o a un javascript de Google o alguna cosa así. Y si no te deja hacer la petición es que no tiene adblock. Bueno, aquí tengo pruebas. Aquí tengo pruebas, ¿no? Pero bueno, el código que estuvimos probando que funcionaba bastante bien se llama a un javascript de Google. El labblocker te lo bloquea y te devuelve si te lo ha bloqueado o no te lo ha bloqueado. No tiene mucho rollo. Lo que pasa es que tienes que hacer una petición. Puedes hacer una petición y pedir todo el contenido. Puedes hacer una petición solo de las cabeceras que me parece que consume menos. Pero, joder, que ya tienes que hacer una petición y me da más pereza. Ahora, el otro sistema es, pues, hay una serie de clases más sospechosas de la cuenta que el adblocker cuando las ve, taca, las oculta. Entonces podemos, podemos, se puede utilizar cualquiera de las dos opciones. Pero el que más me gusta es este, porque no tienes que hacer una petición. Simplemente pinta un elemento en la página que luego no se ve. Pues tiene un bloqueador de publicidad, bien hecho, buen trabajo, para adelante, sigue con tu vida, toma buenas decisiones. ¿Que no tienes un bloqueador de publicidad? Ay, amigo, a lo mejor, a lo mejor no se puede ir por la vida tan alegremente. O puede, se puede, ¿no? Pero, pero que igual en este mundo nuestro, igual deberíamos ir de otro rollo. Sea como sea. O sea, el sistema que utiliza aquí Estefan es el de las clases. Él tiene, él tiene aquí un, una criatura que tiene más clases que el copete bendito. Bueno. Ahí no se ven todas, pero, pero estas están, ¿no? Porque están con esos tres punticos. Ahí está, toda esa clase. Y cuando el adbloque lo, lo engancha, te las oculta. Si yo ahora le digo que, que lo muestre, el elemento está aquí. Lo que pasa es que, lo que pasa es que lo va, lo va, lo va a ocultar. Entonces el sistema que vamos a hacer, pero vamos a hacerlo con un plugin, ¿no? Algo que pueda decir, engancho, engancho el javascript este y ya funciona. Y luego ya si acaso vemos si, si, si puede personalizar el mensaje, si puedes poner un poco lo que tú quieras, si puedes añadir los estilos que te dé la gana. Pero vamos a hacer como una especie de primera versión. Voy a quitar esto de aquí. Porque no, no me mola. Ahí está. Entonces voy a hacer aquí, pues, cosas que me gustaría, que me gustaría que hiciera. De primera me gustaría que se auto ejecutase. Se tiene que auto ejecutar, ¿no? O sea, yo quiero que lo enlace y funcione, al menos la primera versión. Más adelante estaría guay que lo pudiese personalizar. Por ejemplo, el texto. Y estilo. Pero esto ya lo, esto ya lo vemos otro día, otro momento. Y, y por ahora, no debería tener, no debería tener más rollo. Está haciendo, está haciendo varias pruebas. Aquí si se ve, estoy con la página de Amazon, si se ve algo que no se debe ver, pues ya lo siento. Vale, como, 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 como Firefox tiene este rollo que te deja tener aquí una especie de consola avanzada, pues, pues se pueden hacer cosas que a lo mejor en otros pues cuesta un poquillo más, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es, creo un div, además tienes que hacerlo con el createElement y con el append, porque si lo haces con el html, lo cuela y pasa. Entonces, aquí lo que hago es que creo un elemento, le pongo una posición, le pongo un emoji, porque, porque para qué sufrir. Y, y lo pinto. Y luego después lo busco. Entonces, le damos a ejecutar, y ahí nos pone, nos pone la criatura, y aquí dice que no lo, que no lo ha encontrado. Supongo que porque, supongo que porque tarda ese poquitito más, o porque no le he puesto la clase. Que eso, que eso, que eso tiene mucha mejor pinta, ¿no? Vale, aquí lo tengo, aquí lo tengo la criatura, ahora lo que voy a hacer es, le voy a añadir la clase, le voy a añadir el, el chorreo de, de clase. De aquí la única que nos sirve es esta, que esta es la que tenía, que esta es la que tenía Estefan. Por ahora se la dejo y luego ya, y luego ya la, la quitaré. Ahora mismo no estoy controlando que haya uno, que haya uno, que haya dos. Simplemente lo... Bueno, entonces, cuando ahora le dé, técnicamente, técnicamente no debería verse. Porque tengo el, porque tengo el blocador de publicidad. Sin embargo, sí que lo puedo, sí que lo puedo recuperar. Entonces, aquí está. Y debe tener un, aquí está. Estas son todas las clases que le mete el adblock. O sea, estas son todos los, le pone un display important, un display non important a, a todas estas criaturas. Ahora, si nos vamos aquí, pues tenemos, pues, pues las clases más sospechosas. La lista, la lista de la que ha sacado Estefan, pues, como esta. Estas son las clases que busca el, 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 el uBlockOrigin este. Ahí hay más. Pues supongo que, aquí Estefan habrá cogido una. Venga, nosotros vamos a, por ahora vamos a ir con la, con la de, con la de Estefan. Y, y ya está. Quería hacer un plugin de esto, pues, con clases, no sé qué, pero, pero, no sé si quiero de primera hacer una cosa que simplemente funcione y luego ya lo, y luego ya otro día, lo, lo, lo apañamos. porque no haya que escribir un poquito, un poquito de Javascript mal. Esto, el local no funciona muy bien, pero, bueno, el local normalmente no lo, no lo tiene. Bueno, he dicho el local no funciona muy bien, no lo, no lo, no lo he probado. Un segundo, vamos a copiar esto. Ah, no, el local no funciona porque tengo aquí, tengo aquí una, tengo aquí una prueba, este, este texto no debería aparecer, si estoy en, si tengo el adblock, si lo abro con el live server, sí que me aparece, aunque tenga el adblock instalado. ¿Qué está haciendo mi gato? O sea, te puedes subir ahí lo que quieras, pero como me tiré el, el este de medir, venga. Vale, aquí no está funcionando, pero si esto lo sube, si esto lo sube a un servidor, funciona, funciona sin, sin problema. Entonces, nos vamos, nos vamos a olvidar de este, y vamos, y vamos a hacer algo que lo pueda, que lo pueda inyectar en algún sitio. Lo que pasa es que sí que vamos a necesitar, sí que vamos a necesitar, subirlo a algún sitio para que funcione. Entonces, ¿cómo lo podemos, cómo lo podemos hacer? Pues, nos vamos a hacer un repo, vamos a dejar las cosas en el repo, y el repo le vamos a activar las páginas de GitHub, y va a funcionar como un, como un tiraque. Eso sé que funciona, porque, porque antes he hecho una prueba, antes he hecho una prueba, no tengo el enlace por aquí, pero aquí está. Entonces, aquí en la prueba, en la prueba funciona, es el mismo código que tengo, lo voy a poner en uno al lado del otro, realmente es el mismo, es el mismo código que tengo aquí, y el texto no, no se ve, no se ve porque tengo bloqueado, si lo quito y recargo, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a hacer esto, no tengo muy claro, cómo voy a llamar esto, pero supongo que lo podemos llamar, de cualquier manera, y, 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 y ya funcionará, y ya funcionará solo, o algo así. Entonces, vamos a crearnos, vamos a crear un repo de principio, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer en, lo voy a hacer en, lo voy a hacer en, no, y lo vamos a llamar, no sé, por ejemplo, o, lo vamos a llamar, por ejemplo, y esto ya lo pondremos, ya lo pondremos, ya lo pondremos más adelante, no, pero vamos a hacer público, le vamos a añadir todo el, todo el rollo, no, 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 me parece bien, y para adelante, vamos a crear nuestro repo, no lo vamos a, no lo vamos a clonar, y vamos a empezar a hacer las cositas, y vamos a activarle las, las páginas, para que, para poder ver lo que, lo que, lo que estamos haciendo, y, y para adelante, entonces, supongo que, solo tengo que copiarlo aquí, esto no debería ser muy rollo, vale, eso es mejor, lo abrimos con un code, ahí no, este me da igual, lo voy a abrir así, directamente, y para adelante, como, bueno, lo podemos poner así, le voy a poner un gitignore básico, porque quede más o menos, esto tampoco va a tener mucho rollo, pero por lo menos, que los archivos habituales, de los sistemas operativos, pues se los como un poco, y yo creo que con esto, porque no vamos a utilizar, vale, vale, y aquí vamos a crear uno, había dicho de poner música, no miréis mucho ahora, si se oye muy fuerte, si se oye muy fuerte, lo bajo, y si no, lo bajo, bueno, no lo voy a bajar, quizá, quizá un poquito, si no, vale, vale, yo lo sigo, yo lo sigo oyendo igual, voy a bajar una mejilla más, esto sí que es difícil, ahí está, vale, a lo mejor esta música, es muy tipo Alf, y de familia, media americana con, vaya legaña que tiene aquí, chaval, vale, entonces, si está bien, está bien la música, así, así a tope, entonces, vamos a pegarnos aquí, nuestro, nuestro rollo, y vamos a hacer, vamos a ir haciendo lo mismo, primero, que funcione, y luego ya lo ponemos, lo ponemos bonito, no me importa que se vea todo el proceso, entonces aquí nos vamos a crear un index, un index.html, y nos vamos a crear, el javascript lo vamos a poner por ahora, a cholones, todo, todo junto, lo vamos a llamar, .js, como ese, y aquí en el, en el index, vamos a poner, lo que sea, lo primero, uy, porque no, porque ha dejado de funcionar, esto es una de las cosas que odio, que odio muchísimo de, que odio muchísimo de, de code, a veces le cuesta, vale, esto es la versión 1, y lo vamos a poner aquí, luego ya le pondremos un nombre en condiciones y tal, lo que vamos a hacer, es tener aquí, tener aquí algo en la página, y pintarlo, voy a poner, un h1, pero lo vamos a intentar bien, aunque sea, aunque sea de prueba, y le vamos a poner aquí, página de prueba, y le vamos a poner, un párrafo, a ver, vamos a poner, por rellenar, no, no por otra cosa, vamos a ponerle, 10 párrafos, colonia, para que, y si esto lo abrimos con el, con el live server, pues tendremos, una página de prueba, que tiene, que tiene sus cosicas, y ahora vamos a, tenemos aquí el javascript, y lo vamos, vamos a poner el javascript, como lo moderno, o sea, como lo moderno, como lo antiguo, no, esto va a estar, por ahora está, le vamos a poner un defer, para que se cargue al final, y, y en principio, no tenemos, no tenemos que hacer, no tenemos que hacer nada mal, que le vamos a poner aquí, le vamos a poner un console log, para verlo, y vamos a poner, le vamos a poner, le vamos a poner a la caca, es muy temprano, es muy temprano, son las 10 y media, ¿sabes? pero, pero, pero en horas, en horas de fin de semana, es temprano, guardamos esto, nos venimos aquí, y ahí tenemos, y ahí tenemos, voy a quitar esto, y ahí tenemos nuestra caca, ya lo, por lo menos lo tenemos enlazado, así necesitamos, estar tres horas picando código, y que luego no funcione, entonces, vamos a copiar, el, vamos a copiar esto, porque, porque para empezar, nos parece, nos parece guay, luego ya lo, luego ya lo mejoramos, lo mejoramos, lo quitamos, lo cambiamos, lo que toque, esto, ya no lo necesitamos, y nos podemos ir directamente aquí, esto tampoco, y esto, entiendo que tampoco, que si ya lo hemos visto, y esto tampoco, bueno, esto no da igual, esto es, vale, perfecto, vamos a poner esto abajo, y así tenemos, como lo mejor de dos mundos, vale, entonces vamos a utilizar, vamos a ponerlo como si fuese un módulo, y vamos a, y vamos a hacer esto, que eso tú ejecute, y que haga su cosica, y todo lo rollo, entonces, lo vamos a llamar, luego se va a quedar con este nombre, y me da mucha rabia, pero, yo pongo los punticomas, si a alguien le da mucho, mucho, mucho horror, pues que piense que tengo ya, mil años, y los punticomas van, y aquí hacemos nuestra puntiocica, vale, y esto va a devolver, ah claro, las punticomas van en todos los sitios, menos en esto, bueno, voy a ponerle, voy a ponerle la coma, porque ahora es lo moderno, es lo objeto, y tal, y lo agarráis poner la coma al final, que lo moderno son insoportables, vale, lo podría haber hecho más auto ejecutable, esto, bueno si, es auto ejecutable, cuando tenga esto enlazado, ya se auto ejecute, y se acabó, entonces, vamos a hacer nuestra función inni, y le vamos a poner a la caca, y ahora la caca va a funcionar como un tirake, voy a, voy a comentar todo eso, porque no lo quiero, y la idea es, recargar, y que vuelva a salir, y que vuelva a salir la caca, y si no sabemos si sale la caca antigua o la nueva, ponemos dos, y ahí la tenemos, ya sabemos que es la nueva, no, no ponen los puntos y comas, bueno, yo tengo tres años más que tú, que igual, en esos tres años da, yo reconozco que, que sí que, sé que hay, que en general en javascript, hay dos o tres casos, muy pocos, en los que ese punto y comas, te salva, te salva la vida, y que efectivamente, no, no se necesita, para, para, para el día a día, pero a mí me gusta, que esté el punto y comas ahí, si, si no, si tienes que trabajar esta, guay, pero si, si no puedo hacer cosas que te molen, a mí, a mí realmente me gusta, me gusta ver el punto y comas, me gusta, o sea, si mañana de verdad, fuese en cien por cien, no necesario, sí, claro, depende, depende del código que hagas, sí que lo necesita un poco, porque no sabes dónde te va, ahora es que se escribe un javascript, muy diferente al que se escribía antes, pero antes era súper normal, encadenar el plugin de, paquita y paquita, y, y esos punto y comas, eran, eran la salvación, entre, alguien la ha liado muy parda, en el plugin, 328, y a partir del, del 328, el 329, ya no carga ninguno, y esos punto y comas, pues, pues como molaban, ¿no? Pero que vamos, venga, voy a no poner los puntos y comas esta vez, esto sí que me va a hacer, que me va a costar, siento como si estuviese haciendo algo, guau, prohibido, venga, entonces, eso está funcionando, no, sin punto y comas, funciona exactamente igual, lo que vamos a hacer es, primero vamos a, vamos a, vamos a descomentar todo esto, porque, porque ya está bien, y vamos a, vamos a, vamos a meter esto en, en, en nuestro, en nuestro plugin, lo vamos a meter de primera, un poco, un poco, callejer, pero, juez, que es sábado, ¿no? La caca se queda, eso, eso es seguro, y habíamos dicho, que vamos a quitar los puntos y comas, y vamos a quitar los puntos y comas, que no parezca, que no parezca, que estamos en contra de, de la modernidad, aunque lo estamos, pero podríamos no estarlo, ¿vale? Y esto lo que hace es, que lo pinta, a lo mejor estoy utilizando la caca, ahora aquí, ahora aquí quería poner al unicornio, la caca y el unicornio siempre van juntos, eso no, hay una regla no escrita, pero la puedo escribir, y el unicornio no sé dónde está nunca, maldito unicornio, que está, el unicornio está con los animales, y por qué los gatos están aquí fuera, eso no lo entiende nadie, a ver, no veo, no veo el unicornio, han quitado, han quitado el unicornio, no es posible, aquí, joder, me está volviendo loco, me quitan el unicornio, y ya me vuelvo, me vuelvo al diseño, o sea, eso ya sería, totalmente inaceptable, ahora vamos a hacer lo mismo, que había hecho antes de la prueba, vamos a ponerle un fondo, como ahora estamos utilizando fondo blanco, vamos a ponerle un fondo oscuro, pero no vamos a utilizar un negro, porque, porque hemos hecho bella arte, y no se utiliza el negro puro, entonces vamos a utilizar el 21, 21, 21, 21, 21, hay veces que vamos a ir a pares, y otras veces vamos a ir a impares, pero este negro en concreto, lo vamos a poner así, aquí aparece, pero no ha mentido, no debería aparecer, es que estamos en local, esto luego en, bueno, aparece, aparece, pero está, está con el color que no es, o sea, está el color que no es, el icono que no es, ahora sí que me he quedado, ahora sí que me he quedado loco, vale, a ver, qué es lo que está pasando, a ver qué es lo que está pasando aquí, vale, se están, se están añadiendo todo, pero, pero yo debería poder recargar, y no tener, vale, 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 vale. Aquí no tengo muy claro lo que está pasando. ¿Qué tal? A ver. No tengo muy claro qué es lo que está pasando porque está escribiéndome el código antiguo con las cosas antiguas, aunque... Vale. Vale, porque lo he descomentado y lo he copiado y lo tengo aquí abajo. Bueno, me podría haber muerto pensando qué estaba pasando con mi vida. Ahí tenemos. Bueno, ya que hemos puesto a ese, vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Ah, porque el lip-pink es sin la modilla. Y vamos a ponerle un borde de radio. Bueno, aparte, ¿me tocas el trackpad? 50%, es un punto y coma. Aquí sí que le pongo el punto y coma. Y ahí lo... Y ahí lo tenemos. A lo mejor lo que podría hacer es... ponerle 3... Y aquí ponerle solo 2. Más o menos. Vale, entonces... Ah, mira... Fíjate, es que lo he explicado antes. Esta criatura, es un tipo que se llama Estefan, lo vi el otro día en Mastodon. En Mastodon, lo que hace es que si ve que no tienes un adblock instalado, te saca una alerta y te dice, oye, igual deberías tener uno y no vivir tan al límite. Que al final, ya no es solo que entren en... En páginas y no veas publicidades, que te evita trackeos, que estamos en un mundo un poco diferente hace 15 o 20 años. Entonces lo que hace es que te avisa de... Justo lo contrario. Instálate uno, en vez de... Ay, por favor, desinstalala el adblock... Debería estar siempre por defecto. Y si nota que... Que no está... Que no lo tienes, pues no te dice nada, porque ya está haciendo tus deberes bien. No hay nada que decir. Claro. Yo también. Pero... Pero eso es lo que tienen los fines de semana. Por la... De lunes a viernes, a veces hace un poco el mal para poder pagar el alquiler y el fin de semana poder hacer el trabajo contrario. Un poquito de trabajo de resistencia. Un piquitín. Un chiquitico. Entonces, cosas que tiene... Ahora que ya lo estamos hablando... Cosas que tiene el... O sea, si alguien está viendo el vídeo en diferido, estoy contestando al chat. No... No me ha dado tiempo a poner el chat en pantalla para que se vea. Es muy fácil, pero no lo he hecho. El chat sale en diferido. Pero sale en diferido si lo ves en Twitch. Si cuando... A los 2 o 3... A los X días... Claro, a los X días lo moveré a YouTube y ahí sí que no se ve. Entonces, lo tengo en tareas pendientes, pero no lo tengo hecho. Y esta mañana ha sido como, mira, si te ponen a hacer eso, va a dejar de llover, va a pillar la bici, va a salir o va a salir a andar porque ya toca y no lo va a hacer. Sí, se parece mucho a Notion. Entonces, ¿qué tiene esta página que creo que debería tener de alguna manera el plugin en algún sitio? No solo tú aquí le estás diciendo al... el log del chat y con eso programar el diseño del chat para hacerlo. ¿Sí? O sea, que puedo guardar el log del chat y con eso... Igual luego ponerlo después. Pues eso no lo había... Eso no lo había pensado, pero me lo... Me lo apunto. Me lo apunto para verlo. Porque a veces no me interesa que el chat esté en la pantalla o me da pereza. Pero luego después sí que me doy cuenta que en YouTube, por ejemplo, los vídeos sí que se ven bastante y ahí... Y ahí echo de menos el... el conectar esos dos hilos. Bueno, entonces, aquí en el mensaje está diciendo la criatura oye, debería instalarte un rollo que te bloquee la publicidad pero no te dice por qué. Sin embargo, sí que tiene un enlace en el que te dice... te recomienda bloqueadores o te da un poquito más de contexto. Entonces, eso lo voy a añadir a las cosas que quiero hacer. con contexto queremos explicar por qué. Lo necesita, pero eso no lo vamos a hacer hoy. Pero es que yo soy muy desastre. Si no me lo apunto, no me voy a acordar la vida. Y hoy me ha pillado así, pero a lo mejor esto no lo vuelvo a enganchar hasta dentro de un mes. Y luego no me voy a acordar por dónde iba. enlace extensión en recomendable. Vale. Estas son cosas que me gustaría que tuviese. Me gustaría usar clases, pero esto ya lo veremos. ¿Qué es la EFF? Vale. Lo interesante. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a apuntar esto por aquí. y voy apuntando no la no la no la conocía y el plugin vale me lo dejo ahí me lo dejo ahí apuntado y lo voy y lo voy y lo voy como se diga y así no se me olvida vale, entonces esto es lo que estamos haciendo aquí aquí hay una prueba, hay dos tipos de enfoque o hace una petición en algún sitio conocido y si te capa la petición resulta que sí que tiene el bloqueador de publicidad o le pone o le pone unas clases y ve si la oculta o no la oculta cuando aquí tiene este bloque de aquí tiene tiene las clases si pongo el bloqueador desaparece y eso es un poco lo que queremos porque no hay que pedir nada a nadie que bueno, más triste es de robar ¿no? pero pero igual en nuestra página no queremos estar haciendo peticiones esto lo voy a mover esto lo voy a mover aquí le está costando un poquito hoy a la criatura esto lo voy a cerrar antes de que se vea más vale entonces ¿dónde estábamos? vale en nuestra prueba nosotros ya hemos puesto la criatura y luego ya veremos ya veremos lo que pasa podemos podemos simular los estilos que le va a poner el bloqueador en concreto aunque igual lo guay sería probarlo con con varios bloqueadores pero pero ahora lo ahora lo vemos si queremos los estilos como los podemos como los tenemos aquí no debería haber no debería haber mayor problema aquí también busca también busca enlace y webcomponent vale 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 yo creo que lo vamos a enganchar todo y lo vamos a y lo vamos a enlazar aquí para simularlo entonces aquí vamos a poner un style y el style era con un hrave ¿no? no perdón esto es un link y lo vamos a llamar blog origin css que es el que tengo yo ahora para probarlo luego habrá que ver el soporte con más pero por ahora para echar un rato y esto lo vamos a llamar y aquí vamos a pegar los estilos y entonces si hubiese justicia en el mundo ahora el local tendríamos lo mejor de dos mundos el elemento el elemento el elemento está solo que está solo que tiene un display un display non important a tope y no se ve vale vamos a hacer alguna vamos a hacer alguna cosilla más vamos a quitarle esta clase que es la que la que tiene este fan que nos da nos da un poco igual y vamos a poner cosas que queremos que queremos que que queremos que pase si el elemento existe solo que el elemento una vez vale son tonterías pero si si hace una cosa para ponerla en tu si hace algo para ponerlo en tu página pues pues ni tan mal tú hace un poco lo que tú hace un poco lo que tú lo que tú vas queriendo pero si si quiere hacer algo que a lo mejor alguien lo pueda usar pues tienes que empezar a tener un poco de de cuidadillo con cosas entonces todo esto es mucho más fácil probarlo antes que después entonces nos venimos y decimos vale esto se está ejecutando pues vamos a probar que lo puedo ejecutar mogollón de veces sin que me dé sin que me dé error pues alguien al escribirlo lo ha escrito un porón de veces no lo sé pues esto 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 igual esto igual es un problema porque no puedo porque no puedo redeclararlo pero bueno simplemente simplemente da un error y tampoco y tampoco mucho pero está guay saberlo ahora mismo ahora mismo para y ha pintado un montón de caca y ha pintado un montón de cosas esto esto es algunas cosas de las que estoy haciendo son super chapu pero simplemente quiero quitarme quiero quitarme algunas cosas de en medio y luego y luego ya lo y luego ya lo voy viendo entonces esto lo solucionaría pero no es igual lo que tenemos que hacer es comprobar si existe si existe lo creamos y si no pues no por ahora lo vamos a dejar que nos dé que nos dé los errores y lo que pasa es aquí con bueno por ahora para verlo también nos vale el elemento este le vamos a poner una clase que sea nuestra y esta es la clase que vamos a buscar pero pero la vamos a poner con js no sé si me gusta mezclar entonces nosotros vamos a buscar este elemento si existe lo que vamos a hacer Vale, eso nos buscamos el elemento. ¿Que el elemento existe? Pues no lo... No lo creamos. ¿En serio? Y... Y lo mismo vamos a poner para la caca. Luego esto lo ponemos mejor. Si alguien se está poniendo ahí como un poco... En plan... De los nervios porque lo está haciendo muy regulero. Que no... O sea, que sufra. Aquí habíamos dicho de no poner un punto y coma. Eso me va a pasar. Ahora en vez de salir... Bueno, ahora debería salir una caca. Le voy a poner aquí el bar para que salgan las nueve. Ahora solo sale una. Y si nos vamos a nuestro... A nuestra arquitectura solo hay una. Porque las demás no se van creando. Aunque solo sea por... Vale, esto yo creo que ya lo podemos mover. Y se auto ejecuta. Vale, pues ya vamos... Ya vamos haciendo... Ya vamos haciendo cosillas. Vale, eso lo miraré... Solo miraré luego porque igual... Igual están en la versión definitiva y me da... Y me da lo mismo. Entonces... Le voy a dejar el const. Voy a quitar... Todas las criaturas menos una. Y vamos a seguir con nuestro rollo. Ahora lo que tendríamos que mirar es si... Si ese elemento... Entiendo que tamaño debe tener. O no lo tengo muy claro. Vamos a verlo. Vamos a ver... Cómo sabemos que ese elemento está bloqueado. Para poder decir si... Si tenemos el bloqueador de publicidad puesto o no. Y entonces mostrar el... En la criatura. Que eso también luego hay... Hay formas de... Esto lo tengo todo, ¿no? No, solo tengo esto. Vale. Pues... Esta manera más fácil de hacerlo y estar escribiéndolo todo. Sí, porque así me da tiempo de pensar. Vale, aquí tenemos el elemento. Y si busco el... ¿El alto se ve así? Es offset, ¿no? Vale. Si este elemento estuviese... Estuviese... Visible. Que supongo que le podemos poner un style. Un display block. Con un important, porque si no... Ahí lo tenemos. Lo que pasa es que... Como... Como lo he hecho regulero... Le he quitado todos los estilos que tenía. Lo voy a recargar y lo voy a mostrar mejor. En vez de poner un style... Lo que vamos a decirle... Es que solo vamos a cambiar el display. No le ha... No le ha super molado. ¿Por qué? Tampoco me quiero detener. Porque se lo pongo a maneto. Y me da igual. Y ya está. Algo habré escrito mal. Si lo miro... Si le pongo el display... Y le vuelvo a mirar la altura... Ahí sí que me da altura. Eso quiere decir... Que si este elemento... Tiene una altura de cero... Pues que no lo ha... No lo ha bloqueado. Todo está bien. Y podemos seguir. Entonces podríamos crearnos aquí... O aquí. Nada más empezar. Vamos a suponer que... Que por defecto no lo tiene. Y aquí... Tal como... Hay los punticos más que ya hemos dicho que no. Y aquí lo que vamos a decir es... Oye... El elemento es... Claro. Si no lo ha creado tiene que volver a buscarlo. Pues mira. Pues le vamos a poner un let. Si lo tiene, lo tiene. Y si no lo tiene... Lo volvemos a... Lo volvemos a buscar. Los nombres están mal. Luego... Luego los pondré mejor. Ahí se lo voy a llamar el elemento. Vale. Y esto va a ser un const. Y esto va a ser otro const. Pero esto lo queremos en booleano. Vale. Y aquí lo que le estamos diciendo es... Me lo buscas de nuevo. Miras cuál es el tama... El tamaño. Y pa'lante. Y aquí vamos a poner un const. Y aquí vamos a poner un const. Y aquí vamos a poner un const. Y según esté esto o no. Vamos a poner... En el bloque. Está bloqueando. Y aquí le vamos a poner... Mi stand y se le espera. Que... Totalmente... Totalmente al revés. Bueno. Si está, está. Y si no está, pues no está. Si tiene... Es que creo que lo estoy poniendo al revés. Si tiene cero... Quiere decir que está funcionando. Perfecto. Y si no tiene cero... Quiere decir que ni está ni se le espera. Y vamos a poner un emoji... En condiciones. Para que... Aquí hay algo de publicidad. Vale. Vamos a poner al... No. Vamos a poner a... Vamos a poner a... A... A criaturas. Si el bloqueador de publicidad está funcionando bien... Vamos a estar más o menos contentos. Mira. Con las gafas de sol. Tacata. Pero si no está ni se le espera... No sé si poner directamente el volcán... O poner al señor que está... Malviziendo en... En arameo. No sé si hay algo de publicidad. Claro. Es que lo estoy haciendo al revés. Si esto es cero... Es cuando está activo. Entonces tendría que ser... Totalmente al revés. Ahí va. Como ese. Al revés. El bloqueador está bloqueando... Y si quitamos los... Y si quitamos los estilos... Ni está. Ni se le espera. Y tenemos ahí a la criatura. Y ya tenemos... Un bloqueador de publicidad. Como de andar por casa. Entonces vamos a poner... Vamos... Bueno. Vamos a poner esto más bonito. Igual luego lo ponemos más bonito. Más tranquilamente. Ahora mismo no me... No me preocupa. Vamos a hacer una función que... A lo mejor que lo compruebe. Y que esa función diga... Bueno. Vamos a ponerlo primero a Cholón. Y luego ya lo vamos... Lo vamos refactorizando. No hace falta hacerlo todo... De golpe. Ahora la parte del javascript... O las cosas que hago... Le aburren de sobremanera. Y se la duerme toda. ¿Verdad que sí? ¿Buena parte? Eso. Entonces. Me estás tocando... El trackpad de nuevo. Y mueves las cositas. Bueno, aparte. Chato. Vale. Ahora. ¿Qué pasa? Que nos gustaría que esto tuviese... Un mensaje personalizado. Primero vamos a poner un mensaje. Y luego... Ya ponemos el mensaje... Personalizado. El mensaje lo podríamos poner aquí. Bueno. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo primero aquí. Y luego lo... Me estoy poniendo un poco nervioso. Porque... Porque no me gusta... Intentar con espacio. Y... Y me estoy agobiando un poco. Medio segundo. Y... Te vas a ca... Bueno, aparte. Es que el gato se tumba en la mesa y se pone al borde. Y empieza a ver más gato fuera que dentro. Y normalmente él me da tiempo a cogerlo en el aire como ahora. Mira... Sí. Tu bosteza. Que te has estado a punto de meter una toña que no veas. El otro día no me dio tiempo a cogerlo. Y metió... Y metió un lomazo. Un lomazo muy tocho. ¿Verdad que sí, criatura? ¿Verdad? Tú no vayas a despeinarte por nada. ¿Tú no vayas? Los tíos también lo hacen. Este... Siempre se lo ha achacado a que es tuerto. Y que hay como... Como una parte que no tiene... Que no tiene controlada. Pero yo creo que lo que tiene es inconsciencia general. Los otros gatos que he tenido jamás lo hacían. Y este... Es que ese tumba en sitio... Y hay demasiado cuerpo de gato fuera. Sí, claro. Cada uno con su manía. Totalmente. A ver. Vale. Voy a copiar esto. Aunque no me... Aunque no me... Súper emociona. Y vamos a crearle un editor config. Que se lo tenía que haber creado de primera. Porque luego me pone un poco... Me pone un poco nervioso el... Lo que intentáis con espacio... Hay un sitio... No hay un círculo en el infierno. Hay un sitio en concreto. En una esquinilla. En un sitio muy chungo. No se hay... No se hay... Gañanes. Y... Y utiliza... Utiliza tab. Deja a la gente que utilice... El tamaño que quiera. Tela. Pero tela. Esto... No hay que ponerle el espacio. Esto se puede hacer mucho mejor. Lo voy a dejar así porque lo que quiero es... Vale. Entonces ahora cuando... Ahora. Perfecto. Ahí está. Tabs. Estupendo. Y en... Y en el indie... También lo quiero en tab. Y en el CSS. Aunque luego este CSS lo vamos a quitar. Y aquí... Bueno, en CSS hay cero intentaciones, ¿no? Hombre, alguna habrá. De guardar todo. En code funciona... De aquella manera. Vale. Entonces habíamos dicho que esto ya lo teníamos prácticamente. Lo que pasa es que vamos a hacerlo un poquito bonito. Vamos a dejar que se pueda escribir un mensaje. De... Vamos a poner alguna cosilla, ¿no? Ahora mismo tenemos un recuadro con un unicornio. Que eso... No está mal. Pero igual serio, serio, serio. Lo que se dice serio. Vale. ¿Tú utilizas WebStorm? Tengo... 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 Alguna pregunta. Estoy intentando utilizar el WebStorm. Lo... El unicornio no hace todo ya. Hombre, porque... Yo a tope de que aparezca ahí el... De que aparezca ahí el... El unicornio. Siempre. Unicornio siempre. Caca siempre. Y... Y ya está. Pero que igual me gustaría que apareciese un texto más. Igual podemos seguir poniendo el unicornio. Y que sea el unicornio quien te diga. Chato. El bloqueador de publicidad lo hacemos lo unicornio y somos... Y somos ficticios. Tú que eres real deberías tenerlo. El WebStorm hace... Hace una cosa que me pone... Súper mega nervioso. Que es que... Guarda automáticamente. Y aunque... Y aunque lo entiendo... No me acabo... No me acabo... No me acabo de acostumbrar. Soy más de guardar. Y cuando intento desactivarlo parece ser que no es tan buena idea desactivarlo en... En cosas como el WebStorm o el... O el Interijota. Porque puede hacer cosica. Realmente... Realmente... Joder. Llevo toda mi vida guardando. Y desde hace... Y desde hace unos años... O sea, me refiero... El reflejo de dar... Comando S, control S... Lo tengo... Lo tengo... Lo tengo así. Y en WebStorm lo sigo haciendo. Y... Y veo que allí no tiene... No tiene sentido. Pero... Pero por ejemplo... Cuando está... Cuando está... Claro. Totalmente. El problema... El problema es que... Si guarda automáticamente... Yo muchas veces no quiero guardar. Entonces... Una de las cosas que pasa... Es que a lo mejor... Escribe... Yo que sé... Puede estar escribiendo código. Que es donde es un poco más sensible. Alguien... Estira la patita... Y le da... A una tecla. Por ejemplo... A la P... O a la llave... O algo así. O yo... Sin querer... Le doy al 1. No sé por qué muchas veces... Le doy al 1. El WebStorm me autoguarda... Y entonces tengo un error. Y es como... A ver... Yo no quería guardar. Eso pasa igual. Sin querer... Sin querer... Selecciono todo. Alguien le da una tecla... Y me lo guarda y me ha borrado todo el código. Y me pone un poco... Preferiría... O sea... Prefiero... Sí... Pero... Pero no sé... Prefiero... O sea... Me siento más cómodo guardando yo... Y no que me guarde... O a lo mejor estoy probando... Hacer peticiones a algún sitio. Cada vez que escribo cosas... Hace... Tacata... Tacata... Y empieza a pedir... Y es como... Joder... Sí... O sea... Yo trabajar con el Watch... Trabajo siempre... O... O porque... O porque tengo un servidor con un... Browser 5... O alguna cosa así... O porque... En lo que haya instalado... Le he puesto para que refresque... Pero el... El que te guarda... Guardes a alguien... Y no guardes tú... Como... Joder... A lo mejor... Yo he escrito aquí un montón de cosas... Y me lo estoy pensando... Y mientras me lo estoy pensando... Me estoy tomando mi café... Y... Y... Y tú ya has guardado... ¿Por qué guardas? Sin... Que te lo diga yo... Y luego me equivoco en algo... Y no me lo soluciono automáticamente... Eso sí... Guardar cuando él quiere... Pero solucionar las cosas... No... Entonces no sé lo que estaba haciendo... Vamos a poner... Vamos a poner un mensaje... Vamos a poner un mensaje en condiciones... Eh... No voy a copiarme del de... Del de Estefan... Pero lo voy a mirar... Vale... Este le dice que no se ha detectado el... Adblocker y tal... Bueno... Nosotros vamos a hacer algo... Algo parecido... Pero un poco en... En... Guarda cuando pierde el foco... Pero no hace falta que pierda el foco... Te guarda automáticamente... Aunque no lo pierdas... O eso sí que se puede cambiar... Ya eso... Con lo de la IA... No me... No me... No me... No me interesa mucho... O sea... Lo de la IA no me interesa absolutamente nada... O sea... Ya lo he estado probando un poco... He estado probando la del ChargPT... He estado probando la de... La de Copilot... Y... Y aunque me parece... Aunque me parece súper útil... Tiene una serie de problemas... Que no me están gustando nada... Uno es la fuente... La... La fuente la ha sacado... Sin... Sin acreditar... Sin pedir permiso... Eso no debería... Y... Y luego también... Hay otros problemas como... Bueno... Pues de privacidad... A lo mejor en mi proyecto... Este chungo... Me da igual que... Que lean el código... Y lo puedo decidir yo... ¿No? Pero en el proyecto de mi... De mi empresa... No quiero que tenga acceso al código... Y luego la... Las propuestas que hacen... Son... Son muy reguleras... Al final... La IA... Uno de los problemas que tiene... Con el código que se entrena... Tanto para código... Como para imágenes... Es que... Si no tienes suficiente variedad de código... Te... Te va... Se va a entregar... Se va entrenando con su... Con su rollo... Y necesitas... Necesitas poder tener variedad... Para ofrecer cosas diferentes... Si no, no puedes hacerlo... En... En código... Una de las cosas que he visto... Es que cuando pide a un código... Hay muchísimo más volumen de código disponible... Antiguo... Que moderno... Con lo cual... La respuesta que te da... Podría estar de otra manera... Otro problema es que... Normalmente lo que hay de traer es un modelo de lenguaje... Con lo cual la respuesta que te da... Si la lees tiene sentido... Pero... Pero igual no funciona... Es muy normal que no funcione... No, no... Si pones esto funciona... Es que me estás contando... Eh... Hay ejemplos muy tontos... Pero el otro día había uno ahí... Bastante divertido... De alguien que le había pedido un... Un RM por consola... Pero que pidiese... Pero que pidiese confirmación... Y lo que hace... En vez de ponerle un guión I... Le pone un guión F... Que es que lo fuerte... Como... Esto... Esto... Esto ahora mismo son jijijaja... Porque lo estamos utilizando un poco para... Para cualquier cosa... Pero... Pero esto en un hospital tendría... Tendría demanda hasta parar... Pero bueno... Lo de la IA no me emociona... De... 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 Del WebStorm... Me gusta... Si lo que pasa es que por ejemplo... Si yo... Si yo le pido... Si yo le pido este código a... 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 ChatGPT... Me va a dar... Me va a dar un código y no sé de dónde ha salido... Lo he preguntado por Mastodon... He encontrado al tipo este... Yo puedo enlazarlo desde... Desde mi proyecto... Puedo escribirle y darle la gracia... Sé de dónde ha salido... Y lo puedo mirar y... Y otro rollo... Y a lo mejor también... Tú que también... Pinta cana... Pues esto lo ves de otra manera... Y... Bueno... Pues de gran ayuda... Pues sabes que... Tienes que cogerlo con pinzas... Que tienes que buscar... Pero... Pero la gente nueva que está empezando... Creo que... Creo que eso... No lo tiene... No lo tiene tan claro... Sí, pero... Te aseguran las fuentes... Pero cuando te buscan algo... Te dice esto ha salido de estos 15 sitios... Porque yo eso es lo que quiero saber... Que una de las ventajas que tiene... Que tiene un... Un buscarlo en internet... Yo busco algo... Un tipo se ha tomado su tiempo... En escribir su post... O en hacer su plugin... Y explicar por qué quiere hacer las cosas... Sí, sí, sí... Pero si eso... Si eso lo entiendo... Es simplemente que... Ese código... Esa picadora de contenido... Sin el código u otro... No hubiese salido jamás... Bueno... Si te da la referencia... Ya empieza... Ya empieza a aparecerme... Ya empieza a aparecerme mucho mejor... En cualquier caso... Sigo viendo... Sigo viendo... Sigo viendo el problema... Otro problema que me he encontrado es... Que te da una respuesta muy rápida... Que vivimos en un mundo en el que... En el que el tema de la rapidez está... Indecentemente valorado... Y... Y de alguna manera... Como que aunque... Aunque tú sepas que no... Está... Empieza a darle como mucho más valor del que tiene... Y es como... Esto me está costando un poco hacerlo... Lo miro aquí... Esto me está costando un poco hacerlo... Lo pido... Y es como... No pasa nada si te cuesta un poco hacerlo... El trabajo... O sea... No te están... Realmente no te están pagando por horas... Y aunque muchas veces... Sobre todo en el sitio escoria... Te presionen mucho por tiempo... El trabajo creo que debería ser otra cosa... Ya... Ya... Ya he... He estado muchos años... Yendo a... 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 A lo más rápido... Sí, pero yo no quiero... Yo no quiero trabajar así... Soy... Ya he estado trabajando con... La velocidad importante... La velocidad no es importante... Lo que es importante es... Claro... Pero sin embargo... Si te tomas tu tiempo en hacer las cosas... Me refiero... Yo voy a estar 8 horas currando... A esto voy a lo que... A lo de que no es por tiempo... Yo voy a estar 8 horas currando... Si hago 15 cosas... O si hago 3... Pero nadie me está diciendo... Tienes que hacer... Todas las cosas que puedas... En esas 8 horas... Yo me levanto por la mañana... Me hago mi café... Estoy al solecito con mi gato... Pongo mi musiquilla... Tengo mis reuniones... Hago mis cosas... Claro es que... Totalmente... Justo eso que estás diciendo... Likendero... Es eso... Además... Yo no solo quiero resolver el trabajo... Yo quiero aprender... Yo quiero... Quiero entender lo que estoy haciendo... Quiero poder saber aplicarlo a más cosas... No quiero poner un código ahí... Que funcione de magia... Para eso no necesito... No necesito levantarme por la mañana... Cuando le ponga la comida al gato... Le doy al botón de currar... Y me vuelvo a la cama... Y... Y que... Y que ocurre... Y que ocurre por mí... O le pongo un teclado al gato... Con galletas... Y que el gato le vaya dando... Cada X tiempo... Y no... Y no... Y no olvidamos... Mirar al gato estirándose... Te va a caer... Ay... Ay... Por favor... Sí... A mí una de las cosas que me gustaba mucho de esta GPT era... Era que... Últimamente me cuesta muchísimo buscar... Eh... Yo quiero buscar una información... Y no... Y no la encuentro... No la encuentro por... No me quiero meter con los SEO... Pero... Pero... Hay... Hay... Se hace mucho... Se hace mucho mal... Entonces... Una cosa que me pasa mucho es... Estoy viendo una serie... Y me está gustando un montón... Pero me pongo súper nervioso... Y no quiero seguir viéndola... Hasta que no sepa cuatro cosas... Pero no se la puedes preguntar a nadie... Ni quiero comerme 500 spoilers... ¿No? Entonces a lo mejor sí que encontraba... Concha del jefe que le decía... Oye... En la serie tal pasa esto... Y me decía... Pues sí... Pues no... Era como... Pues tengo un spoiler controlado... Y ya puedo seguir viendo mi serie... Tranquilo... Miraré... Miraré lo de... Lo de... Lo de... Lo de Codemio... A ver... A ver qué tal... Sí... Entonces... Volviendo al rollo... Vamos a poner un mensaje... Vamos a decirle... Eh... Chatiki... O sea... Lo que molaría es que tuve... Es que rimase... ¿No? Vamos a decirlo... ¿Cómo es que no tiene... ¿Cómo? Sí... Eso también estaba... Eso también estaba bastante guay... El... El que tú le puedas dar un código... Que te explique lo que hace... Vale... Eh... No tengo muy claro lo que poner... Pero vamos a poner algo... Y es poner menos interrogación... Algo como... Vamos a ir a maravillando... 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 A lo mejor... Y vamos a ir a maravillando... Y vamos a ir a maravillando... Que sea así como... Gua... ¿Qué me estás contando? y luego ehh y bla 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 luego se le pondré la mejor bla 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 bloqueador y aquí te explicamos porque aquí puedes leer por ejemplo este es el texto que quiero que aparezca en mi en mi de esta, a lo mejor si si realmente queremos que aparezca el el uniconio lo podemos poner aquí y vamos a hacer vale, este va a ser el el contenido por defecto vamos a poner un título que va a ser esta criatura ahí y vamos a poner que va a ser un array de criaturas y cada una en su párrafo en serio ah vale lo vamos a llamar html porque si queremos que pueda poner que pueda poner un enlace aquí aquí puede leer por ahora se le va a poner el enlace aquí claro es que si le pongo un enlace vale ahora lo voy a poner un poco un poco así y lo vamos viendo lo tengo más o menos en la cabeza pero lo estoy pensando sobre la marcha si eso pues luego lo luego lo que se viene diciendo lo cambio esto va a ser el la url y el y el texto y aquí le ponemos la url por lo que sea ahora va a ser almohadilla bloque vale y la idea la idea es que tú le puedes pasar una configuración con esto y aquí le vas a poner por si quieres ponerle por si quieres ponerle estilo por defecto le vamos a poner este y esto lo vamos a poner con los tics como eso y aquí le vamos a poner la ya ya esto no lo quiero esto no lo quiero hacer vamos a poner esto me gusta más y se lo vamos a añadir aquí en serio es que me gusta cambiar de teclado otra vez y me cuesta y me cuesta un poco vale y aquí le vamos a decir que va a ser punto punto custom class name vale y así el usuario le puede poner una clase para probar vamos a poner una clase típica que va a ser paco o podemos ponerle paca o paque ja paque no se escribe así pues paque y en teoría la clase tiene que salir ahí esto no debería ser ningún problema y ahora vamos a crear los elementos voy a crear los elementos mal y luego los que y luego lo y luego y luego los creo y luego los creo van a crear los elementos bien hombre ya le vamos a hacer una pen y le vamos a poner ehh git content template y nos vamos a hacer una función que que le pasemos que le pasemos esto dónde estás aquí y lo y lo apañe ah vale que tenemos las constantes aquí y luego las funciones de hecho la función está afuera que tontería le vamos a llamar le vamos a poner el template o le vamos a poner content y lo que vamos a hacer es vamos a vamos a crear elementos con esto y vamos a a devolverlo claro pero yo no quiero devolver un solo elemento vale pues lo vamos a hacer de otra manera vamos a hacer vamos a decirle el contenido que queremos y el elemento y simplemente lo añadimos un poco un poco rastrero pero bueno porque sí que me interesa que tenga un que sí que sí que me interesa que tenga un un wrapper el elemento que vamos a hacer va a ser algo de este tipo sin punto y coma esto lo estoy poniendo aquí como de guía luego lo voy a a ver sí totalmente si no sabe si no sabe si coges código si pillas código de un sitio o de otro y no sabes lo que hace si tienes mucha suerte te explotarás la cara en el momento si tienes mala suerte te explotarás la cara más adelante y ya veremos lo que vamos a hacer es vamos a crear algo si tenemos un div adblock hay que poner clandname pero porque 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 la vida en javascript es muy dura y vamos a hacer un div punto adblock porque queremos que tenga un un wrapper y aquí vamos a tener un h1 por ahora no me no me mola mucho ahora por ahora voy a poner un h1 y luego ya lo o sea luego no se va a quedar un h1 ni de lejos vale y aquí vamos a tener una serie de pes que tendremos pues los que los que haya puesto el usuario y tendremos luego el enlace que el enlace estará en un último de estos y aquí tendrá el enlace vale con el texto que sea y esto es un poco la estructura que vamos esta es un poco la estructura que vamos a seguir claro entonces vamos a quitar el clandname porque esta es nuestra plantilla nuestra plantilla nuestra plantilla chunga para tenerla para tenerla un poco en mente que un poco lo que o sea aquí voy a poner un voy a poner un párrafo nada más para para que me agulte tantísimo seguramente esto va a ser un section vale si hubiese justicia en el mundo esto sería accesible vale uy perdón esto no lo puedo abrir vale ya con lo de la documentación automática que dice tengo también alguna duda dependiendo del equipo igual necesita un tipo de documentación u otra y eso a lo mejor manualmente es como súper fácil de gestionar pero automáticamente todavía creo que que ahí hay que ahí hay faena voy a hacer esto más grande y lo vamos viendo vale entonces yo tengo el content y le tengo que devolver el elemento entonces este elemento el reversal block este es el que tengo lo que voy a crear es lo otro entonces vamos a hacer un lo podría hacer con un html pero me da bueno lo puedo hacer con un html ahora nada vamos a hacerlo bien eh const el wrapper va a ser igual a create create element y queremos y queremos y lo que vamos a hacer es devolver nosotros vamos a devolver el wrapper el wrapper va a llegar aquí y se va a apendar a a nuestro elemento a nuestro elemento ya que luego la documentación también como dices que luego es mucho trabajo pero pero bueno voy a hacer que esto sea un section para que no para dejar ya alguna cosa hecha y vamos a sacar el custom class name aquí lo primero custom class name porque lo voy a usar para ponerle clase a todo por ejemplo es punto ar y le vamos a poner el cursor frame barra baja variable vale le vamos a crear el titulo Y esto va a ser Yo creo que lo sé Que pues un H2 Pero bueno Bueno, si se hace luego Esto era Kree TextNode, esto Y aquí no vas a poder meter Contenido ni nada O sea, HTML Y se lo vamos a Y lo vamos a hacer una P Vale Vale, ahora vamos a crear Tantos párrafos Como haya Entonces Esto es Esto es Content HTML text No sé No sé si lo Si lo estoy haciendo Si lo estoy haciendo bien Este nunca Nunca me acuerdo Cómo se Cómo se escribe Pero fíjate Por ejemplo Este es un ejemplo De No me acuerdo Cómo se escribe El 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 Foroff Pero tampoco Quiero que Tampoco quiero que El editor me lo resuelva No me importa No me importa Parar Y Y medirlo Y preguntarlo MDN Foroff Y lo veo Y seguramente Lo haya escrito bien A tope Pues ya está También Es que no somos Escopeta Ni hace banda Vale, entonces Por cada Por cada criatura De esta Vamos a hacer Un Parar Un Es igual A Document A ver Vamos a poner Un Esto igual No sé Si va a funcionar Si va a funcionar Así Porque yo lo que quiero Es poder Poder enganchar Ahí El HTML Que pueda Que pueda Meter un usuario Lo probamos Y si no Lo cambiamos Hay un HTML ¿No? No Y eso Lo ser Igual A P Y Hacemos Un Parar Punto Apen P Y Rapper Punto Apen Y Y ya Tenemos Todo Ahora mismo No hemos puesto El enlace Vamos a ver Que esto funciona Esto no es P Es P Content O Parar Content Estimado Bueno Aparte Deja de jugar Con el ¿Ya no hemos Despertado bien? ¿O qué? Vale Esto lo va escribiendo Lo va pasando El template No lo necesitamos Para nada Pero si para poner Las clases Que no La hemos Puesto Class Dispunto Art Un Descusto Y le vamos a poner Para bajar Para bajar Esto Lo vamos a copiar Lo vamos a poner Aquí Y aquí Le vamos a poner Para Y ahí le vamos Poniendo Nuestra clase Y nuestro Rollo Ahí le estamos Poniendo Las clases Las clases De la criatura Nosotros Podemos ponerle También Las nuestras Entonces Al título Le vamos A poner Esto va a ser El wrapper Ah porque No puedo No puedo Añadirle Varias No me acuerdo No sé si En el add Puedo añadirle Varias Pasándoselas Pasándoselas Como un array O O no A ver Que esto Lo vi el otro día Y no me acuerdo Como 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 lo gestionaba Ah Separados por coma Seguro Seguro Ah vale Si le añade Multiples Parámetros No Bueno Lo tiene casi Todo el mundo Tranquilidad Si tiene Si tiene una versión 8 de chrome O 12 Bueno Pues también sabe A lo que A lo que va Pero venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Un poquito más compatible Que no Que solo es poner Una clase más No es como No es como Volverse loco Vale Y aquí le vamos a poner Vale Esto lo ponemos ahí Esto es title Esto es title Y aquí Reversal Blockage Si alguien viene con un navegador Del año latana Pues Vale 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 Aquí ya no estamos poniendo La criatura Si esto lo hubiésemos hecho Medio bien Que igual Que igual no Vale RAPAP No es una función Como que no es una función Eh ¿Qué me estás contando? Ah Porque le he puesto Le he puesto Le he puesto Un puñado de P Bueno Lo que no puede ser Es que mucha inteligencia artificial Pero aquí me he equivocado Y no me lo cuentas Eh Me estás contando Un rojen A ver Dónde está Aquí Tienes un APD Más Vale Y aquí lo tenemos Ya está saliendo Está saliendo El texto Que queremos Que eso Poca broma Y Podríamos Incluso Personalizarlo Podríamos personalizarlo Eh Pasándoselo a Linux ¿No? Entonces Podríamos hacer así Y decir Aquí Este es el de por defecto Y aquí vamos a decir Const Content Es igual Es igual A default Content Y Aquí Y ahí ponemos content Ya lo que le decimos Bueno Por ahora lo vamos a dejar así Luego lo Luego lo Luego lo mejoramos Aquí lo vamos a poner User content Esto quiere decir Que si yo le paso Un Aquí En el En el En el rolle Le paso un objeto Con un título Nuevo Que le he puesto El title ¿No? Pues le voy a poner Otra cosa Le voy a poner El nombre De la clase Lo vamos a llamar Paquito Lo vamos a llamar Un nombre más Cactus No solo no debería Darnos error Sino que cuando Lo inspeccione Si quiere Si no Si no quiere No Claro Debería tener La clase Cactus Como la hemos escrito Mal Pone Cactus Pero eso no es fallo De el javascript Eso fallo Eso fallo humano De estas aquí Cactus Pues cactus De hecho No hay un cactus Cactus en inglés El cactus Ahí está Y ahí tenemos el cactus Vamos a pinchar en este Para que se vea Y ahí está el cactus Eso tengo el rollo este Que cuando se active Funcionará Ahí está Como una casa de grande Que es lo de capa 8 Lo de capa 8 Me lo he perdido Perdón Error de capa 8 Se me ha reiniciado Ahora la música No se oye ¿Verdad? Creo que la música Solo la oigo yo A ver Porque aquí ha habido Aquí ha habido un error Me lo voy a traer aquí Y creo que la tengo que volver A seleccionar Ovese no me No me emociona tanto A ver A ver ¿Dónde estás? Ahora sí que se debería Sí que se debería Escuchar la música A ver Si puedo hacer así A ver Segundo Madre del amor hermoso Algo que estoy haciendo No le está molando Al No le está molando Al equipo Y Y me está yendo Como 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 el culete Pero bueno Vale Parece que la música ha vuelto Voy a Voy a quitarlo del cursor Que no le No le está gustando Vale Ya tenemos Ya tenemos Contenido personalizado Que eso no lo pone Que eso no sé Si lo pone aquí Eh Pues con contexto Personalizar textos Y estilo Lo de los estilos No tengo muy claro Como hacerlo Así que no lo voy a No lo voy a marcar Pero si yo quisiese Pasarle Pasarle Otro rollo Podría decirle Oye Vamos a ver si lo del HTML text Funciona Eso es aquí Voy a ponerlo en grande Ah Y lo he puesto demasiado grande Ahí Vale Quiero HTML text Voy a ponerle Dos Eh Y le vamos a poner Uno Y le vamos a poner También Eh Esto funciona aquí No Bueno Y quiero que se negrita Todo esto Que esto no es No sé si va Si va a funcionar Y querría Y querría Y querría Y querría saberlo Tiene que apartar Tres párrafos Como tres soles Vale Eso Eso que está diciendo De las capas Me lo estoy perdiendo Me lo estoy perdiendo entero Vale Pues no está pillando No está pillando La La negrita Pues entonces voy a hacer Voy a hacer un Voy a hacer un 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 Roger No sé si hay un Create Textnode Textnode Con 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 HTML Tampoco sé Cómo buscarlo Muy bien Tampoco sé si Es que Es que justo Esto es lo que no quiero O sea Es un poco Lo que estaba Intentando evitar Utilizar El html No quiero crear el No quiero crear el elemento No quiero crear el elemento Vale Pues si tengo que hacer Con el html Ya lo hago O sea Para hacerlo con un Insider Lo hago con el html Ya está Voy a decir Esta es mi plantilla Lo vamos a poner aquí Hacer Con Template Es igual Vamos a añadir Esta también Ya no necesito Ni esta Ni esta Ni esta El pelo Tengo Lo vamos a poner aquí Y dolar Y aquí Lo que vamos a hacer Es un Inel html Esto es super mega rastrero Luego Lo mejoramos Esto debería Esto debería Funcionar Vamos a ver Y ahí tenemos Esa negrita Vale Ya sé Si quiero poner Algo O sea Que si ya se esté Haciendo esto A lo mejor Aquí Debería hacer Debería hacer Un poco No quiero No quiero estar Bueno Como no lo estoy Escribiendo En el don Me da igual Pero aquí Vamos a hacer Un poco Algo parecido Vamos a hacer Un con Y nos vamos a traer El título De aquí arriba Y así Si quieres poner Alguna Alguna cosa Que luego La voy a querer Poner Pues 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 puedo Y esto es title Y aquí ponemos Dollar Y podemos Pillar el title De aquí Ah no Porque aquí hay Una Vale Porque ya me he hecho Un title Bueno Pues aquí ponemos Content Punto title Y Y ya lo Y ya lo Arreglaremos Otro día Y aquí Lo que voy a poner Es unir HTML Es Más igual Más igual A Lo que tiene El sugerismo Que es mucho Más rápido Vale 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 Ahora esto debe funcionar Exactamente igual Y este Y esto Yo creo que no lo vamos A necesitar más Vale Y si volvemos a quitar La parte del configurador Volvemos a lo que teníamos Antes Adobe Pues ya tenemos Nuestro Ya tenemos nuestro aviso Y además que lo puede Lo puedes personalizar Aquí a lo mejor Podríamos poner O sea Podríamos poner un custom content Y poner esto Y pasárselo Y aquí le decimos Y que vaya Y que vaya personalizando Entiendo que Todos los elementos Tendrán una clase Cactus Cactus title Y cactus paragraph A tope Vale Semánticamente Ya tiene Ya tiene mucho Más sentido Y usar clase Ya veremos Esto no lo necesito Porque esto Era solo para probar Son todas las clases Que le vamos a Que le vamos a Enganchar a la criatura Esos son los estilos Por defecto Los estilos Por defecto Este borde Se me ha ido Los estilos Por defecto No los quiero Aquí ni de lejos Lo que sí que quiero Es tener una hoja De estilo propia De Punto C6 Lo he llamado así ¿No? Mira Le voy a poner F6 Porque ya que estoy Que mami Mira F6 F7 F6 F6 Le voy a poner Sos son los estilos Lo he llamado ¿Por qué no funciona? Ahí está Ordenado alfabéticamente Bien puesto, bien bonito A tope Vale, y ahora lo que vamos a hacer es Ponerlo Ponerlo un poquito mejor Ah claro, porque no lo he No lo he enlazado, si no lo enlazamos No va a funcionar en la En la vida nunca Entonces De CSS Y vamos a poner aquí Ahí lo tenemos Y ahora vamos a poner lo que Ah nada, que lo que te decía es que Lo que has dicho de Lo de las capas de error y de son 7 y son 8 Eso no lo estaba pillando A ver un segundo Vale A ver Entonces vamos a poner unos Que no decirlos que no den Que no den pena Vale, vamos a quitar el Queremos que esté al tamaño Al tamaño normal De la web De lo que tenga Le vamos a quitar el El borde radio Lo vamos a poner abajo Lo vamos a poner abajo Que me ha gustado ¿Estás copiando de lo del Estefan? No sabes tú ni cómo ni cuánto Entre el teclado y la silla Vale, ahora sí que lo he pillado Tiene mucha gracia Ay, me encanta ser capa 8 Vale, vamos a quitar el padding este Los padding sí O sea, padding vamos a poner Pero lo vamos a poner Lo vamos a poner todo en EME Porque no Bueno, que cada criatura Si se instala esto Se Decida qué hacer Yo le voy a poner aquí un Ah, porque ahora no funciona El boxeado Vale Vamos a poner 0 2px Vamos a ponerle 5px Y rgba Le vamos a poner 0,0,0,0 0,0.3 Que es muy bien diseñado Ahí No se nota casi Pero un poquito Supongo que si le ponemos un blanco Se va a notar Una mijitilla Le vamos a poner un color La verdad es que si sale el unicornio No me importaría O sea, poder Vamos a poner un boxeado Y un montón de tiempo sin escribir CSS Y le vamos a poner un Vamos a ver qué tal queda esto 2px Después es lo que me daba la gana Pero Pero en mi mente Era 2px Vale Vale, pues le vamos a decir Que en vez de 2 Sean 4 Y ahora Al boxeado este Le vamos a añadir Un inner 0,0 0 2px ¿Por qué no está funcionando? A ver qué es lo que he hecho mal Es que no es inner Es que cuando escribes lo que te da la gana Esto lo puedo hacer Yo lo que quería era Que no se pusiese dentro del borde Pero vamos Que eso lo puedo hacer De más formas No No me preocupa Si lo que quiero es Si lo que quiero es Que deje un borde Que eso no sea Que nada detenga tu mano Y vamos a hacer Un content Y vamos a decirle Que tenga una posición Y vamos a decirle Que tenga una posición Y vamos a decirle Que tenga un Y un right Y un top Y un botón Y un Y un puente de event Y le vamos a poner un borde 2px Ahora en vez de 2 Y ahí tenemos el borde por dentro Y como eso no me No me super emociona Yo creo que podría Yo creo que podría Hacer así Y cambiar todo esto Y si ahora me vuelvo loco Y lo quiero poner a impare Pues lo pongo a impare Y aquí no No se entera nadie Y vamos a quitar algunas cosillas Que me dan un poco de De pereza Y ya está Y lo dejamos Como se va a quedar A la izquierda A ver aquí tenemos El rapper El title Como esto además Está con Con uno de De como se llame De De especificidad Pues no debería No debería Cualquiera podría Sobreescribirlo Sin mucho problema A este no le vamos a decir Nada todavía Pero igual Quien tiene que tener El padding Es este Y no ese Resultado del mismo Aquí le vas a decir Y a todo eso le vamos a decir Que esté alineado A la izquierda Y a todo eso le vamos a decir No más No más Y no West Y no todo eso le vamos a decir Para para le vamos a quitar el margen, excepto cuando hay dos y aquí vamos a ver y aquí padece sigue habiendo más margen por abajo, ¿por qué? vale porque le he puesto padding y resulta que es mal ahí estamos a lo mejor el título sí que queremos que tenga un poquito un poquito de margen para abajo y ahí tenemos nuestro aviso quizás el aviso se ve poco también a esto le podemos dar un poquito más o poner un poquito más de sombra o... esto solo para probar que no se ve bien vale, 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 vale vale, vale, vale pues esto lo vamos a poner white y esto lo vamos a poner ah, que ahora sí que le ve lo que pasa es que el unicone se le regulero lo voy a dejar como estaba antes y aquí le vamos a poner un 0 y aquí le vamos a poner un 0 y aquí le vamos a poner un 4 ¿Por qué? ¿Por qué ocupa? ¿Por qué ocupa tanto? ¿Por qué ocupa tanto? Si lo que tiene es un más width No, porque puedo ocupar más Bueno, eso ahora mismo no me importa Lo miro en otro momento Ahora, esto solo tiene que aparecer cuando Ahí está No tengo mi bloqueador de publicidad activado Todo perfecto No hay ningún problema ¿Que lo quito? Ahí ya estamos teniendo Ah, claro, porque lo estoy simulando Lo estoy simulando Vale, vale, vale Vale, vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo funcionar Vamos a comentar esto Porque no lo necesitamos Y vamos a... A ver Ahora Vamos a subirlo Y vamos a verlo Y vamos a verlo aquí funcionando Ahora no está ni bien organizado Ni nada, ¿no? De hecho, eso lo vamos a poner aquí Vamos a organizar el proyecto Vamos a ir un... Entonces No sé si aquí se va a ver algo Que no se tenga que ver Lo quito un segundo Lo que voy a activarle Las páginas de GitHub Para que tengamos Al menos Vale Entonces ahora mismo esto está ahí Deplayando O como se diga Y en algún momento En algún momento terminará O no En algún momento terminará O no Bueno Pues se ha quedado Se ha quedado buena mañana Como he llevado mucho rato Sin llover Posiblemente ahora Sí que pille la bici Un re desayuno No me parecería mal Y a lo mejor Y a lo mejor me voy a... Me compro un gomi O no Vale Perfecto En principio está funcionando Aparece durante un momentito Pero ya no Pero ya no aparece nunca más Y si tengo la... La... La Deptools abierta Puede que ni me dé tiempo a verlo Y el error de consola Es el favicon Y el adblocker está bloqueando Si voy al adblocker Y le digo Chatiki Desaparece Me dice Chato ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos con estas pintas? A final de 2023 A eso podría haberlo puesto O sea ¿Qué falta ahora? Pues escribir Escribir los textos en condiciones Probar con diferente Adblock Adblock Yo he probado Con el Me parece que es así ¿No? ¿Blo? Origin Pero por ejemplo aquí La criatura esta Tenía varios Vale Vamos a buscarnos Buscar Y entonces estos son Estos son para Para La posterior Esto es lo que hemos hecho En la versión 1 Esto es lo que vamos a sacar En la versión 1 Ya habrá Ya habrá más versiones Pero ahora tenemos Una cosa que Que bueno Que está como está Porque lo hemos hecho ahí Al Al amor Sin que Esto lo hemos hecho también hoy ¿No? Y que podemos Y que podemos simplemente poner Enlazando el CSS Y el Y el Y el Y el Y el Y el javascript Se 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 Autopone Así que te pone Un console log Que ya habrá Que ya lo Que ya lo quitaremos Con tiempo Esto en un móvil Vamos a poner El 320 Que todavía Que todavía Lo hay Y vamos a poner No hay uno No hay uno Que sepamos Que es de 320 Más o menos Este Este es de 320 ¿No? Si Mira Pues ahí te sale Un Que nos falta Un botón de cerrar Botón de cerrar Quiero que no me salga Nunca Pues no lo sé Eso Eso Es que no quiero No quiero Captarle una cookie Al usuario Con una cosa de estas Que podría hacerlo Sin problema Pero que Pero que igual No A ver Lo puedo hacer En el local storage Que eso es como Como terreno De nadie Podríamos poner Un No volver a mostrar En el local storage Por ejemplo Y tenemos que ver Cómo hacer Para añadir Los estilos Personalizados Personalizar estilos Los textos Ya los tenemos Personalizados Nos faltaría escribir Nos faltaría escribir Enlace Vamos a escribir Enlace En un momentillo Y que eso no es nada Y lo dejamos Y lo dejamos aquí Que yo creo que ya Que ya llevamos Dos horas y veinte Dos horas y veinte Y veinte Mucho 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 tiempo ese Vale Pues nos vamos a venir aquí Lo vamos a abrir Un poco Más grandecillo Vamos a quitar La consola Y vamos a escribir El enlace Si hay un enlace Vale Vamos a hacer una cosa Si hay un enlace No Porque el enlace Por defecto A ver Si la url De enlace Tiene algo Y eso lo vamos a poner aquí Y luego Esto lo tenemos Que refactorizar Pero eso ya A lo mejor mañana O en otro momento If Content.link .url Eso quiere decir Que tenemos algo ahí Que poner O a lo mejor También podríamos decir Oye Si tiene la url O si tiene el texto Realmente necesitamos Las dos cosas Y esto es text Si estos dos no están vacíos Vamos a hacerle ahí El El apaño Vamos a decir Const Extra link Lo que pasa es que esto lo estoy escribiendo Donde me da la gana Porque me he desconectado muy fuerte Esto lo queremos escribir aquí Entonces vamos a ir Quitando Esta nuestra función Y aquí es Donde lo queremos escribir Esta link template Y es esto mismo Pero va a llevar De hecho Es esto mismo Solo que aquí Me ha faltado uno de estos Y aquí Vamos a poner HR Has tenido Class Y aquí tenemos Otro Aquí ponemos Content .link .text Aquí vamos a poner Content .link .url Pero viene escrito Porque si lo escribimos Si lo escribimos Regulero No Ehh ¿Cómo es que viene la dana? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de ¿Cómo es eso de la dana? La dana suena mal Al menos a dar un paseo Tendría Tendría que salir En algún momento Y prefiero Y prefiero ahora Que luego Que no está lloviendo Y como ya parece Que se ha secado Bastante la calle No me importaría Salir con la bici un rato Si Si sé que va a llover Igual A ver A ver Torrenciales Torrenciales A ver Antes ha estado chispeando Pero lloviendo torrencialmente No No sé si es que no tengo internet O que le está costando Un mogollón Madre de la monedad Ah Que pereza El este Es que estoy utilizando El 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 Segunda pantalla Porque no quiero quitarle espacio al gato En la mesa Que me refiero Y Y A veces le cuesta conectar O sea Pero si Si lo conecto Con el Con el sistema Que tiene nativo Cuando estoy emitiendo No Le cuesta mantener Le cuesta mantenerlo Vale Pero aquí dice que a lo mejor no va a llover Hasta por la noche Yo creo que me puedo Que me puedo ir con la bici Pienso Madre de Dios Igual Igual voy viendo Y si empieza a llover Pues me vuelvo y se acabó Vale Y ahora tenemos las clases Que las clases van a ser Esto mismo Pero sin el paragrafo Vamos a poner aquí Y vamos a seleccionar Paragrafo Y lo vamos a poner Entonces si hubiese justicia En el mundo Ah juegue Que estoy viendo Estoy viendo El 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 Subido Este es el subido Y este No Este es el local Porque no Porque no aparece Ah vale No aparece Ah que pesado soy No aparece Porque ahora mismo En uno de ellos Está vacío Vale Pero si aquí le pongo Almohadilla Badblock Template no está definido Vale Claro Si escribimos Lo que nos da la gana Es normal Que no pasen Las cosas que queremos Vale Pues ya tendríamos esto Si Si el enlace V por lo que sea No tiene enlace O no tiene O no tiene texto Pues no se Pues no se le No se le añade Y se acabó Entonces Esto lo voy a dejar Aquí Y a lo mejor Si luego sigue lloviendo Y me tengo que volver Pues sigo un rato Por la tarde O a lo mejor No He tenido un poco De sueño Pero ojo Ya tengo Ya tenemos aquí Un Un plugin Que simplemente Lo engancha Y Y funciona Y te escribe Y te escribe De esto Te detesta El bloqueador De publicidad Si que me gustaría Probar Si esto funciona Con otro bloqueador De publicidad Entonces A mi me parece Que en Safari Tengo otro Diferente O no A ver Que se lo está pensando Que se lo está pensando mucho A ver Un momento Si que se lo está Si que se lo está pensando Este no es Es este Vale Ahí aparece Un medio Medio segundo Que mire Que mire esto Que no tengo muy claro Como Como se hace Vale Pues si que tengo Si que tengo La blog Y no tengo muy claro Porque no Porque no está apareciendo Aquí Es que el otro El otro día El otro día Creo que lo quité Un momentico Vale Aquí está Aquí está fallando Ya pero no quiero seleccionarlo Quiero que me lo Que me seleccione Por defecto Vale pues Tendré que mirar este Como Como funciona Porque no No está funcionando Como yo Como yo Querría Vale Esto lo apunto Para ver Porque aquí no Porque aquí no funciona Pero Pero ahora me da Me da igual Con este va funcionando Lo Lo probaré Con el Con el otro Y a ver Me voy a apuntar aquí Que el Gladblock Este es el A ver Aquí No funciona No funciona Y vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle al señor cabreado Porque todo va muy mal Pues nada Muchas gracias por hacer mi compañía Y por la charla Y por el rato Me voy a desayunar Me voy a desayunar en un sitio O en otro Mientras no Mientras no caiga un diluvio De eso Torrencial Igual Igual salir con la bici No es la super idea Que voy a tener hoy Pero bueno Tampoco tengo Siempre Como Super buena idea Voy a quitar la música Esta Voy a poner la banda del pueblo Para despedirme Que sé que está sonando Pero Por alguna razón Ahora no la oigo Pero se supone que sí Nos vemos otro día Posiblemente hasta tarde Posiblemente mañana A ti por estar Le doy a parar Bueno si quiere Porque le he dado parar Ya un par de veces Y no me deja Voy a pensarlo muy fuerte Y voy a volver a darle a parar Parar Parar